Saint Seiya la Zaga de Luzbeil. Capítulo 34. Capítulo final. Adiós. Amigos. Un adiós, significa la despedida que nunca queremos que llegue, el sentimiento de soledad que se presenta cuando ese ser amado tiene que irse lejos de nosotros un adiós un, tan distante como a la vez tan cercano, mentirías y diría que todo el cuerpo de Saori. Estaba completamente paralizada. Al ver aquellos ojos rojos como el color del infierno. Que la miraban como si un gran odio los invadiera, él no era Seiya, no su mirada dulce había desaparecido y era reemplazada por aquella que deseaba sangre. Pegaso. ¿Qué pasa? ¿Sientes miedo? Es lo único que distingo en tu mirada Atena, jamás pensé que te vería una vez más. Así, me trae recuerdos del pasado, Saori. ¿Quién eres, Pegaso? Es verdad tú no eres la persona que busco, tú solo eres Aorí Kido, no eres Atena, Saori. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres y qué hiciste con Seiya? Pegaso. ¿Sabes la verdad que yo busco está aún escondida? Y la verdad que tú como Saori Kido, buscas no está en mí, ahora Atena o Saori es mejor que te vayas, Saori. No, no me iré de aquí hasta que me digas en dónde está Seiya, Pegaso solo suspiró antes de darse la vuelta y observar que los demás caballeros lo estaban rodeando, Pegaso. Veo que no me la pondrán fácil, pero lo siento no tengo tiempo para jugar con ustedes. Debo terminar con esto ahora, Pegaso comenzó a caminar lentamente hacia los demás caballeros los cuales se posicionaron en posición de combate, Pegaso. Lo siento, A. En una velocidad abismal Pegaso desapareció de la vista de Iki. Shiryu, Yoga y Shun. Los cuales solo sintieron un golpe en el cuello el cual hizo que perdieran la conciencia cayendo noqueados en el suelo, quizás si hubiesen estado en su máximo poder no hubiese sido tan fácil, pero el gran esfuerzo de las batallas les cobro. Una gran factura en sus cuerpos. Pegaso. Bien debo irme, Pegaso iba a continuar con su caminar el cual fue detenido, por un cosmo dorado que se posicionó delante de él, Saori. Tú no te irás de aquí. No hasta que me digas quién eres y qué hiciste con Seiya. Pegaso. En serio no recuerdas nada, pero está bien me presentaré yo soy, Pegaso el primer guerrero que uso la armadura legendaria de Pegaso. Y con respecto a Seiya bueno él ya no existe contenta, ahora debo irme, Saori. Tú eres Pegaso, pero pensé que aquel guerrero que luchó con Seiya en el Olimpo fue el primer. En vestir la armadura de Pegaso, Pegaso. Pantea solo es mi primera reencarnación, así como lo es Seiya una reencarnación yo fui el primero con el que todo comenzó, Saori. ¿Pero qué buscas? Pegaso. Algo que tú nunca entenderás, ahora me voy. Saori. No, no te dejaré ir, Pegaso. ¿Acaso piensas impedírmelo, por favor, tú jamás has peleado en tu vida solo eres un estorbo, Saori? Quizás sea débil, pero aún así no permitiré que el alma de Seiya se extinga. Por tu culpa, ah. Saori invocó a Nickel. El cual apareció en su mano y un extraño collar sobresalió en su cuello. Mientras también brillaba, Pegaso. ¿Quieres pelear? Me das lástima un intento de una diosa, que quiere jugar el papel importante en las batallas, Saori. Voy a rescatarte Seiya de Pegaso. Pegaso. Bien si tú lo deseas así, te demostraré. Que yo estoy en otro nivel, uno en el que tú jamás podrás alcanzar, y antes de que Pegaso invocara su cosmo algo lo interrumpió. O es mejor decirlo a alguien que Pegaso conocía, alguien que estaba esperando que apareciera, Saori. Es un inmenso cosmo, mucho mayor que el de mi padre. Pegaso. Al fin llego, y una gran luz roja emergió del cielo y descendió a el suelo en donde mostró una silueta que seguía cubierta por la luz roja brillante. Pensé que nunca despertarías. Llegó el momento de que nuestro enfrentamiento termine. Pegaso. El enfrentamiento que desde el pasado no concluimos, Ares, Ares. Es hora de que alumno y maestro terminen su batalla, oh. Así que Atena está aquí también. Hola hermana. ¿Cuánto tiempo, Saori? Elezar es el dios de la guerra, Pegaso. Me gustaría pelear ahora pero veo que aún sigues siendo un alma sin algún cuerpo. Ares. Un recuerdo del pasado de parte tuya. Pero de igual manera veo que tú no posees todo tu poder, Pegaso. Ya veo ambos no estamos listos para esta batalla, Ares. No pero sé que pronto vendrás en busca de mí, al fin de este camino. Pero ella tuvo que sacrificarse nuevamente para salvarte o no es así Pegaso, Pegaso. No te lo perdonaré. Acabaré lo que debí haber hecho en el pasado, A. Pegaso salió disparado hacia Ares el cual solo sonrió antes de que, Pegaso. ¿Qué pasa, Pegaso había sido detenido antes de atacar a Ares el cual solo empezó a acercarse a él, contemplando Pegaso la silueta de Ares o más bien solo una sombra, Ares. ¿Acaso quieres que te haga recordar el por qué ella también murió en el pasado, y el por qué murió ahora, Pegaso? Por defenderme, por defender a un idiota, en el cual ella confió. En sus sentimientos. Los cuales yo nunca pude corresponder, y por sentir este estúpido amor que siento por. Atena. Fue que perdí a ella. Ares. Exacto, aún no es tiempo Pegaso, pero pronto vendré por ti Seilla, Seilla. Ah. Seilla gritó de dolor al sentir como algo atravesaba su corazón y como el. Cosmo de Pegaso se volviera a dormir. En el mundo de Morfeo. Poco a poco, pero antes de que el cosmo del caballero inmemorial de Pegaso se volviera. A dormir, de nuevo. Le dijo a su reencarnación Seilla yo no soy malo solo te estoy protegiendo y. Vistes que murió una gran mujer que te amó más. Que a su vida. Y Seilla regresando a su armadura mitológica, pero aún así no perdió la conciencia, Seilla. Ares. Juro que te buscaré y te haré. Pagar, por lo de Shaina. Ares. Te estaré esperando Seilla, y a ti también Pegaso, y aquel destello desapareció y Seilla cayó de rodillas en la realidad que le esperaba había fallado a su promesa. Silencio era lo único que quedaba después de la batalla final, tristeza al saber que le has fallado a alguien importante para ti, rencor contigo mismo si y sobre todo la inmensa necesidad de regresar el tiempo atrás para evitar aquel dolor que albergo a tu corazón. Eso era lo que sentía Seilla quien se encontraba arrodillado frente al cuerpo de Shaina. Inerte y ya sin un suspiro de vida en su ser, salve a mío. Pero Shaina. Murió y dice Seilla. Te falle. Maldita sea. Seilla empuñó su mano derecha y golpeó el suelo fuertemente provocando un cráter, mientras pequeñas lágrimas caían a el suelo, Seilla. Lo siento Shaina. Seilla lentamente abrazó el cuerpo de Shaina. Y comenzó a ponerse de pie, ya todo había acabado y esta vez la muerte se había llevado algo que nunca podría reponer. Seilla, los demás caballeros empezaron a incorporarse. Topándose con la escena en frente de ellos. Shiryu. Seilla, sabían que perder a alguien era duro, pero para ellos no debería ser relevante. Eran caballeros de Atena y la muerte siempre estaba al asecho, pero por más fríos que se mostraran en el campo de batalla, el sentimiento de perder a alguien que está en tu corazón jamás se iba, era algo que nunca desaparecía de los humanos. Y ellos eran humanos tan humanos como todos los que habitaban el planeta Tierra así que comprendían bien lo que sentía Seilla, Yoga. Se acabó, Shun. ¿Pero a qué precio? Iki. Es verdad. Creo que será mejor que nos vayamos de aquí. Shiryu. Si el Pandemonium. Podría derrumbarse en cualquier momento sin el Cosmo de Luz Bey. No resistirá mucho, todos discutían qué debían hacer, mientras Saori se encontraba aún perdida en sus pensamientos sobre Pegaso y Ares, aún no entendía lo que había pasado hace momentos, Saori. Pegaso, ¿por qué siento que algo terrible pasó en el pasado, acaso sobre lo que hablaba mi lado malvado, sobre el recuerdo de mi pasado, quisiera recordar lo vivido en mis vidas pasadas, quizás ahí esté la respuesta que busco, Saori seguía perdida en sus pensamientos, los cuales fueron interrumpidos. Al girar su rostro y toparse con Seilla caminando hacia ella. Junto a mío. Con el cuerpo de Shira. Saori. Seilla. Su mirada parecía, la melancolía y tristeza que invadían en su ser. Y que en. Sus ojos ya no tenían aquel brillo de alegría. El ya no era el Seilla que ella recordaba, cada vez se acercaba a ella y sus miradas se conectaron pero en ese mismo momento Saori sintió un escalofrío, y bajo su mirada recordaba la mirada de Pegaso, sintió los pasos cada vez más cerca hasta sentirlos a la par de ella, Saori. Seilla yo. Seilla. Atena callate. Seilla continuó con su caminar hacia donde estaba Kiki. Junto a Touma, dejando atrás a Saori la cual no pronunció ninguna palabra solo bajo su mirada, definitivamente ya no era el Seilla que ella conocía. Shun. Ten paciencia, no es el momento para hablar con él, Saori. Gracias, debemos irnos, los demás asintieron y continuaron con su caminar para posicionarse todos juntos, Saori. Kiki. Llevanos a la mansión. Kiki. Entendido, y un destello ellos desaparecieron del Pandemonium. El cual en ese mismo momento empezó a destruirse por completo debido a la falta del cosmo de Luzbell. Todos en el santuario empezaron a celebrar porque Luzbell. Había sido derrotado, silencio era lo que acompañaba a Tatsumi. El cual se encontraba dando vueltas por toda la sala. De la mansión Kido, todo lo de este día era una completa locura, Tatsumi. Solo espero que la señorita Saori y los demás regresen con bien, pero justo en ese mismo momento una inmensa luz iluminó toda la sala venia del jardín, ellos habían vuelto, Tatsumi. Salió corriendo a el encuentro, imaginaba una de las escenas que presenciaba cuando ellos regresaban de una batalla la felicidad que emitían, sin embargo no esta vez, era distinto el ambiente era uno triste, y lleno de soledad algo había pasado en aquella batalla, Tatsumi. Señorita Saori. Tatsumi. Llegó corriendo quedando enfrente de Saori la cual solo le sonrió, Tatsumi. Señorita todo bien. Saori. Tatsumi. Podrías. Saori fue interrumpida al sentir el. Cosmo de Seiya elevarse, Saori. Seiya, Saori solo giró su rostro topándose con Seiya el cual se encontraba en el cielo y desaparecía de su vista, Shiryu. Lo siento Saori, pero Seiya quiso ir al orfanato. Saori. Entiendo, bien Tatsumi. Haz que atiendan a los chicos, Tatsumi. Si, el cielo poco a poco comenzaba a tornarse naranja, el final del día se acercaba, y una silueta defendía a el suelo topándose con el inmenso mar a sus espaldas y un lugar que él reconocía como su hogar de niñez. Con pasos lentos comenzó a ingresar a aquella inmensa construcción, esperaban a encontrar a nadie en su camino pero su suerte se vio diferente al encontrarse con todos los niños allí. Afuera. Junto a Seika. Seiya. Amigos. Los recuerdos del pasado invadían su mente, los recuerdos del pasado feliz que tenía, lentamente continuó con sus pasos mientras bajaba su mirada, les había fallado el sol se ocultó poco a poco al igual que las miradas de los niños, el cielo nocturno ahora dominaba al igual que la luna que alumbraba a Seiya el cual se encontraba en la playa tirado en la arena. Necesitaba estar solo. Seiya. Porque la vida tiene que ser así, porque nunca puedes obtener lo que quieres, porque siempre tengo que fallar a mis promesas, Seiya rápidamente Seiya se levantó topándose con su hermana la cual parecía preocupada al ver su estado, Seiya. Seika no quiero hablar con nadie, sin embargo ella no mencionó mayor palabra, simplemente llego hasta el hilo abrazo con todas sus fuerzas. Y Seiya el cual trató de mantenerse frío en esos momentos pero no pudo más y correspondió a aquel abrazo con las fuerzas que le quedaban mientras las lágrimas emergían nuevamente, Seika. Seiya. Seiya. Les falle hermana, no pude no pude salvar a Seiya. Y pude salvar a mío. Pero tenía que salvar a las dos. Y las lágrimas siguieron impactando la arena, tratando de desahogar el corazón roto de Seiya, el cual poco a poco fue perdiendo la noción del tiempo cayendo en los brazos de Morfeo, el cansancio. Lo había vencido, Seika. Hermano, la luna iluminó todo Japón mientras la noche consumía todo lo que había acontecido en ese día, en el que todos trataron de dormir y por un momento olvidar lo acontecido con Luzbei. Algo que difícilmente olvidarían sobre todo Saori la cual se encontraba recostada en la cama de su habitación era a las 3 de la mañana y ella no había podido dormir, pero lo más extraño era cuando trataba de dormir los recuerdos de este día invadían su mente. Pero había algo más cada vez que recordaba algo la imagen de un Pegaso negro aparecía en su mente, Saori. ¿Qué es lo que realmente oculta mi pasado? Saori trató de dormir y solo sintió como su alma viajaba a otro lugar, Saori. ¿En dónde estoy? Hola Atena, Saori se giró y presenció. A Zeus de pie delante de ella. Saori. Padre. ¿En dónde estamos? Zeus. Estamos en el Olimpo. Veo que todo se salió de control con Seiya. Saori. Sí. Aunque también una persona inocente murió. Zeus. Lo sé, es parte de las batallas, Saori. Por eso quería pedirte un favor, Zeus. Un favor, Saori. Yo quiero que revivas a la chica llamada Shaina. Zeus. No puedo, Saori. ¿Qué? ¿Pero por qué? Zeus. ¿Por qué los dioses no podemos hacer eso, Saori? ¿Pero si eres? Abel. ¿Y Hades? ¿Han revivido a varias personas, Zeus? Lo sé, pero un ser que muere no puede ser revivido, ya que al estar entre el mundo de los muertos y vivos, es difícil traer un alma de vuelta además de que esa alma tiene que experimentar un sinfín de veces la forma de su muerte, es decir el sufrimiento de los que deben volver es incomparable. Eso es lo que vivió Seiya. Eso es lo que vivió Seiya. ¿Sahori? Seiya pero, Zeus. Entonces es imposible revivir a alguien. Zeus. Es correcto, Atena ahora te recomiendo que estés alerta, hares aún continua con vida y pronto vendrá por Seiya. Saori. ¿Qué es lo que quieres decir con eso, Zeus? Es algo que entenderás con el paso del tiempo, Saori. Pero, Zeus. Debo irme y ten cuidado con Seiya, y Saori despertó abruptamente notando la luz que se colaba por su ventana ya era de día, un día totalmente gris, acompañado por la lluvia, Saori. Hoy es un día triste para todos, bajó lentamente a la sala topándose con Shun, el cual se encontraba viendo la lluvia caer por la ventana, Saori. Shun. Shun. Hola Saori, veo que despertaste, Saori. ¿En dónde están los demás? Shun. Están en el orfanato, hoy sepultarán a Shaina. Saori. Entiendo. Entonces debemos prepararnos para ir, Shun. Bien, el cielo nublado más la lluvia acompañaba a Seiya el cual se encontraba solo en su departamento, observando un punto fijo de la pared, el sonido del reloj hacia eco en todo el lugar notando Seiya que ya era hora. Lentamente se incorporó y observó su armadura la cual estaba ahí, Seiya. Llegó la hora, la lluvia caía sin descanso al igual que las lágrimas de los presentes. En el lugar en que todos los seres humanos terminaban su ciclo en el cementerio, el lugar al que muchos le temían, palabras que se daban a conocer por la gran persona que había sido Shaina. En su vida, palabras que todos compartían, Seiya se encontraba retirado de todos, no tenía las fuerzas necesarias para encarar a quienes les habían fallado. Tiempo después poco a poco todos comenzaron a marcharse, quedando solo Seiya en frente de una lápida, suspiró con tristeza y empezó a recordar todo lo que había vivido con Shaina. Desde que se conocieron de niños, en el santuario, de Atena. Las veces que peleaban entre un millón de escenas que pasaban por su mente, se y ella. Aquí termina todo no aún recuerdo las noches que pasábamos peleando a ver quien era mejor guerrero y deseando. Un futuro mejor. Pero las personas malvadas del santuario la convirtieron. En una máquina de guerra para destruir a sus oponentes. Pero gracias que me conoció y ella empezó a sentir el sentimiento. Que se llama amor, Seiya. Ya nada será igual, Seiya continuaba bajo la lluvia sintiendo como sus ojos empezaban a sentir aquella lluvia, en donde los sentimientos eran la causa de ello, se y ella. Te falle, justo en ese mismo momento Seiya sintió como todo su mundo se nublaba, y todo parecía quedar en completa oscuridad, el sonido de las olas acompañaba el atardecer. Lentamente empezó a abrir sus ojos topándose con el techo de su habitación, se y ella. ¿En qué momento, te encuentras bien Seiya? Se y ella. Shun, ¿qué haces aquí, Shun? Te trajimos aquí, luego de que te desmayaras en el cementerio, Se y ella. Ya veo. Se y ella lentamente se levantó y notó que Yoga y Shiryu. También estaban ahí, Se y ella. Así que también ustedes están aquí, Shiryu. Así es, fue muy irresponsable no atender tus heridas, por eso te desmayaste tu cuerpo aún está resentido por esa batalla con Luzbey. Se y ella. No necesito que me regañes. Shun. Cálmate Se y ella, Se y ella. Lo siento, Shiryu. No te preocupes, ahora Se y ella. Quiero preguntarte qué fue lo que te pasó después del sacrificio de Shina. Y ahí estaba la pregunta que rondaba sus mentes desde el final de aquella batalla, una pregunta que silenció todo en la habitación, un silencio que él mismo Se y ella rompió. Se y ella. No lo sé, no sé qué me pasó, solo sé que por un momento experimente un poder que emanaba de mi ser. Algo que aún no le encuentro explicación, es como si toda la ira que sentí, se transformara en cosmo. Yoga. Pero no era cualquier cosmo, era uno lleno de odio y rencor, Yoga. Y eso pasó cuando Shina. Murió no es así Se y ella. Se y ella. Cállate, tú que sabes de perder a alguien en una batalla, en una en la que tuviste la oportunidad de salvar a esa persona, Yoga. Sé lo que se siente Se y ella, todos aquí lo sabemos, porque todos hemos perdido a seres muy queridos. Porque yo perdí a mi primer maestro el maestro cristal del cisne azul. Y es hermano de mi maestro camos de acuario. Y mis dos maestros me quisieron como si fuera su propio hijo. Y los extraño mucho y también perdí a mi mamá. Y la extraño mucho y al igual he perdido a grandes amigos. Y el morir es parte de la vida misma y el destino que decidimos llevar. Se y ella. Lo sé. Y maldigo. El día en el que decidí seguir con este destino, se y ella. Lo siento necesito aire fresco, se y ella se giró y abrió lentamente la puerta del departamento. Y empezó a defender, dejando solos a los demás los cuales solo suspiraron jamás pensaron ver a se y ella así. El cielo se encontraba lleno de estrellas mientras se y ella se encontraba sentado cerca del muelle, perdido en sus pensamientos. Giro levemente su mirada observando el mar lleno de escombros de las personas, se y ella. ¿Qué debo hacer, así que aquí estás? Se y ella levantó su mirada encontrándose con Iki. El cual estaba de pie frente a él, se y ella. Iki. Iki. Debes volver, todos están preocupados por ti. Se y ella. Quizás ya no vuelva, Iki. ¿De qué estás hablando, Iki? Tomó fuertemente a se y ella de su camisa quedando cara a cara con se y ella, su mirada parecía perdida ya no era el mismo se y ella que él recordaba. Iki. Ya veo entonces haz lo que quieras, se y ella. Iki, cuida bien de ellos, Iki. Tú también cuídate. Se y ella, y ambos se dieron la espalda y caminaron en distintas direcciones. Iki. Espero que logres resolver el conflicto que hay en tu corazón, se y ella. El sol aún no salía pero el sonido del teléfono despertó a alguien que bajó rápidamente a contestar aquella llamada, Tatsumi. Residencia Kido. Se y ka, ¿qué dices, que se y ella se fue? Entiendo avisaré a los demás, el sonido de unos pasos se escuchaban por la ciudad la cual se encontraba desierta a esa hora, se y ella caminaba con la mirada fija enfrente. Iki iba. A un lugar en especifico, ya había tomado una decisión, Saori. ¿Cómo que se y ella se marchó? Se y ka. Se marchó. Yo solo encontré esta carta en mi habitación, hoy que desperté, Shiryu. No puede ser a dónde habrá ido, su cuerpo aún no está al 100%, yoga. No la has leído, se y ka. Se y ka. No, quieren que la lea. Todos asintieron, mientras se y ka empezaba a desdoblar aquella, hoja que se y ya les había dejado, adiós amigos. Sé que se estarán preguntando el por he decidido irme, después de lo sucedido con Luzveil. Alguien a quien debo encontrar apareció enfrente de mí, así que ahora iré en busca de Ares, él fue el responsable de lo de Luzveil. Así que iré en su búsqueda. Para acabar con él, Ares. Que pague por lo de Shira. No les pido que me comprendan, ni que me sigan. Es algo que debo hacer solo, así que ahora yo se y ya de Pegaso, renuncio a ser un caballero de Atena, así que ahora solo tengo un objetivo el cual es acabar con Ares, así que por favor no me síganse que ustedes entenderán esto, adiós amigos cuídense yo siempre los llevaré en mi corazón. Adiós chicos, hermana adiós, adiós Atena. Pero debí de quedarme conmío. Oh. Con Shira. Shiryu. Se fue en busca de Ares, pero en qué momento. Saori. Fue cuando Seiya los noqueó, Ares apareció enfrente de él. Aunque Seiya no estaba presente sino más bien Pegaso, Shun. Pegaso, Saori. Si él fue el ser que derrotó a Luzveil. Yoga. Increíble entonces aún hay misterios que giran alrededor de. Seiya, Saori. Pero, ir en busca de Ares, a menos que, no debo detenerlo, Shiryu. Pero Saori no sabes dónde está, Saori. Yo sí, Saori rápidamente salió de aquella habitación, y bajó rápido corriendo tenía que darse prisa si deseaba detener a Seiya, los demás quisieron seguirla pero Iki. Se interpuso entre ellos, negando no debían intervenir en esto, Seiya estaba parado ahí frente a esa tumba que le recordaba que había fallado, le había fallado a ese alguien que siempre estuvo para él, Seiya observaba la inscripción de aquella tumba, Seiya, aquí descansa, Seiya, una gran persona que siempre ayudó a los demás, vivirás por siempre en los corazones de las personas que te querían, Seiya. Seiya. Como pude fallarte, las lágrimas empezaban a resbalar por sus mejillas hasta impactar en el suelo, Seiya. Shina. Solo vine a despedirme voy a realizar un viaje espero encontrar las respuestas para todas mis preguntas adiós Shina. Seiya se hincó y acarició la plaqueta que reposaba en la tumba y observó aquella cadena que ella le había dado en la batalla contra Luzbel. Y luego de dejar unas rosas empezaba a retirarse tomó su armadura y se la colocó en sus hombros y emprendió el viaje que cambiaría para siempre su destino, sin embargo alguien lo detuvo, Seiya. Seiya. De nuevo tú lentamente se giró topándose con Saori, la cual parecía agitada, Saori. No puedes irte, Seiya. Tú no puedes detenerme, no eres nadie en mi vida para hacerlo. Seiya continuó caminando sin embargo algo lo detuvo una mano en su brazo, Saori. Por favor Seiya no puedes irte, no puedes hacer esto solo déjame ayudarte, Seiya. No necesito tu ayuda. Solo eres un estorbo en mi vida así que suéltame y continúa con tu vida. Saori. No puedo, no puedo hacerlo porque tú eres mi vida Seiya, Seiya. Pues para mí tú no eres nada más que una diosa. Saori. No no te dejaré ir, no puedo hacerlo porque yo, yo te amo Seiya, el silencio reino en todo aquel lugar. Un corazón latía como nunca sin embargo otro no parecía sentir nada, Seiya. Olvídate a sus sentimientos, porque yo no siento nada por ti, así que ahora suéltame y déjame continuar con mi camino, Saori lentamente bajo su mirada o verbando como Seiya continuaba con su camino, sintiendo como sus lágrimas empezaban a descender por sus majillas, Saori. Seiya, el eco de sus pasos acompañaban a Seiya el cual seguía con su camino perdido en sus pensamientos, pero susurro algo te amo Atena y no quiero perderte porque pude. Perder a mi amiga mío pero perdí a Seiya. Una gran mujer y si te pierdo a ti Saori Atena será mi fin. Por eso me alejo. De tu lado. Ya no había vuelta atrás todo estaba decidido, su destino estaba en curso ahora, Seiya. Te encontraré Ares, y terminaremos la batalla que iniciamos en el pasado. Pero arriba de una cruz muy grande que está dentro del cementerio. Se encontraban tres guerreros observando a Seiya y los nombres de esos guerreros que se encontraban arriba de esa cruz eran. Frey. De la Osa Mayor y Marcus de la Cruz del Norte. Mejor conocido como Draven. De la Verdad. Y el tercer guerrero era Pegaso el guerrero de la era mitológica. Que en sus brazos sostenía el cuerpo de Shaina y le dice a Marcus gracias por revivir a Shaina con tu posima sagrada de la vida y Marcus dice esta posima. Me la presto. Diego la reencarnación del dios mitológico de la serpiente. Y dice Marcus que haremos con Seiya porque él es mi amigo y me libero del infierno de la verdad. Y dice Pegaso no le haremos ningún daño porque Seiya es un gran guerrero que lucha por la justicia. Pero se tiene que decidir por Atena por mí o por Shaina o si no puede perder a las tres. Y si eso pasa Seiya se puede convertir en un demonio lleno de odio y ambición. Y Seiya tiene que derrotar a Ares porque ese dios mezquino. Quiere hacer una guerra. Interminable en el mundo. Y Pegaso dice a Seiya destruye a esos dioses malvados que nos han lastimado. Mucho y además los caballeros dorados que han revivido y amigos no te dejarán solo. Porque están a tu lado. Señor Ares Pegaso está en camino, Ares. Lo sé ahora el nuevo destino está en curso, y esta vez Atena le tocó perder a su fiel caballero, Llegó el momento en que ponga a prueba su corazón. Entonces que pasará ahora señor Ares, Ares. Llegó la hora de que yo recupere. Lo que por derecho es mío, llegó la hora de que la tierra y el Olimpo sean sumergidos en mi reinado, y comenzaremos ahora a Foguita, pronto nuevas aventuras misterios y grandes batallas nos esperan en las nuevas aventuras de Saint Seiya. No se lo pierdan, fin. De la historia. Lectura opcional. El. Ending. De la historia. Bueno antes de terminar con esto, cabe destacar que. Saint Seiya no me pertenece, todos los derechos están reservados por. Masami Kurumada, y esta historia no tuvo ningún otro fin que el de entretener, a ustedes los lectores, Bueno otra vez aquí con otra historia terminada la segunda de las sagas, Bueno quiero agradecerles a todos los que leyeron, la historia, gracias se les aprecia mucho, Bueno vamos con unas aclaraciones y datos curiosos sobre esta historia. Número 1, bueno cabe destacar que elegí a Luzbell. Ya que necesitaba a alguien que despertara el alma duemiente de Pegaso, Y necesitaba a alguien que tentara a Seiya y jugara con el y es por eso que elegí a Luzbell. Ya que él es un personaje representado así en los escritos antiguos, Número 2. Veamos que más, lo del estado dios dorado esa idea me surgió mientras planteaba la historia en mi mente Ya que necesitaba, otro gran poder para vencer a los jinetes, Y la idea me surgió de la saga de Hades, en los campos elíseos ya que al destruir las armaduras doradas Tanatos estas se desintegraron en pedazos y pues no se vio que paso con ellas, y pues ahí. Me planté la idea de que cuando las armaduras divinas aparecieron, Los restos de las armaduras doradas se unieron con las armaduras de bronce, Y pues este poder quedó dormido ahí, Ya que las armaduras doradas se habían vuelto divinas en Asgard, según su love gold. Esto transcurre mientras Seiya y los demás pelean en los campos elíseos, Entonces eso le da el aumento de poder a... El estado dios, en pocas palabras el estado dios dorado es el aumento de poder que supera al estado dios Y resulta de las armaduras de oro se fusionen con la del estado dios creando así este nuevo poder, Bueno esa es más o menos la idea o planteamiento de ese poder, Número 3, veamos que más, Lo de la boda de Saori me surgió ya que necesitaba crear un conflicto en el corazón de Seiya, Y pues de ahí me surgió la idea ahora porque Frey. Pues es el único que ha puesto sus ojos en Saori a parte de Habu, Y pues entre Habu y Frey, se miraba mejor Frey, Número 4, ahora el porque Seiya no impidió la boda, Pues ese si será un misterio aunque sé que algunos creen ideas en sus mentes, Pero para mi aún debe ser un misterio que se revelará más adelante, Número 5, que más veamos, También seguirá siendo un misterio sobre el último poder que uso Seiya para vencer a Luz Bey. Aún se debe mantener en un misterio, que se revelará en la siguiente saga, Número 6, y bueno sobre lo de mío, no es que no me guste el personaje, Pero necesitaba un choque de emociones que despertara a Pegaso, Y sé que muchos me matarían si matase a Saori, Así que solo quedaba a alguien más que pudiera lograr ese efecto y esa era mío, Pero en la última hora se me ocurrió que tenía que ser Shaina Porque ella siempre dio la vida por Seiya pero él nunca. La correspondió y además su participación seguirá en la siguiente saga, Número 7. Ares, no podía ser mejor que este dios apareciera en el final, Para dejar más intriga, Y si muchos dirán el siguiente villano a vencer es Ares, Pues no, Ares aún no aparecerá como rival, Así que el siguiente villano seguirá siendo un gran misterio, Número 8, Y por último la flecha de Sagitario no tiene el poder de matar a las personas Y la flecha de Sagitario fue hecha para destruir a los perversos Y también fue hecha para destruir a las deidades perversas. Y la primer flecha que atacó a Shaina lanzada por Poseidón fue. Una flecha hecha por Luzbel. Y la flecha que mató a Shaina son flechas hechas por Luzbel. Bueno ya aclarado estos puntos, Se está por venir la siguiente historia. La cual está plagada de sorpresas y muchos misterios, Ya que el nuevo enemigo será uno del cual no se imaginan o tendrán idea de quién es, Además estamos por entrar a los momentos cúspides de las historias, Bueno nos veremos en la siguiente historia. Ese momento en que nos volvamos a ver, Se despide, Pegaso365. Y dale el pulgar arriba y activa la campanita de las notificaciones y suscribanse a mi canal de anime.